Hattman es un fenómeno en el cual los testigos informan haber visto una entidad en la sombra, vestida con un viejo sombrero de copa en algunas ocasiones y en otras con un sombrero tipo fedora, sombrero de detective típico y a veces una copa. Hattman actúa como un fantasma y casi siempre se lo ve allí solo de pie. Esta forma simplemente puede desvanecerse hasta que el testigo ya no lo vea y no tenga una reacción aparente hacia la gente. Si te interesa la leyenda completa déjame tu comentario, suscríbete para más contenido.